Arriba, siempre arriba Estamos en el grupo aéreo número 51 de la FAC en la provincia de Pista Hemos llegado para poder programar todo el plan operativo Esta importante labor del simulastro de su Arriba, siempre arriba Las ayudas correspondientes a la base de la FAC Aquí en la provincia de Pista Hay una recorrida correspondiente Las ayudas con la ayuda de la FAC En su hazaña inmortal Sistema de cooperación entre las Fuerzas Aéreas de América Con aeronaves de transporte y con helicópteros Así es, el ejercicio de cooperación 3 es un ejercicio que se viene llevando a cabo desde hace algunos años El primero de ellos fue en Chile El cooperación 2 se realizó en Argentina de manera virtual Este cooperación 3 se está realizando aquí en el Perú Como parte de los ejercicios que realiza el sistema de cooperación entre las Fuerzas Aéreas de América Para colaborar entre las Fuerzas Aéreas de tal forma de enviar sus medios aéreos a solicitud del país afectado Para que ayude al país afectado en las operaciones de ayuda humanitaria para poder mitigar los efectos de un desastre natural En este caso para el ejercicio de cooperación 3 se ha simulado un sismo de magnitud similar al que ocurrió en Pisco aquí en el año 2007 Con el posterior tsunami Entonces se ha generado la documentación del caso Ya tenemos la presencia de diversas aeronaves Coronel Humberto Gracias a su trayectoria que tenemos aquí en el Perú Es un helicóptero que está especialmente equipado para hacer evacuaciones a los médicos Es un helicóptero que durante los días de operación se ha utilizado para llevar hacia alguna de las localidades En donde se va a simular el transporte de heridos hacia la zona donde se encuentran los hospitales de Coy y Pau ¿Cuál es el equipamiento de este helicóptero y las ayudas que están trayendo ustedes a Perú? El servicio principal es busca y rescate La mayoría de los taskings que se van a organizar aquí es busca y rescate Entonces se ha traído todo el equipo necesario para realizar las actividades de uso de rescate Ya sea en las montañas, en tierra o en el área marítima Y también traemos un médico limitado, algunas cosas no tomamos Pero tenemos un médico en el board Los chicos en los zapatos de orange que se ven son los técnicos de search y rescate Y son capaces de administrar También se han traído ciertos delitos médicos Y las personas que usted ve con el uniforme anaranjado Son los expertos en búsqueda y rescate Y ellos tienen la capacidad de administrar cierto nivel de medicina Bienvenido a Perú en todo caso y gracias por el apoyo Muchas gracias, estamos felices de estar aquí ¿Qué es el apoyo humanitario que está trayendo el país hermano de Colombia? Muy buenas tardes, estamos aquí participando en el ejercicio de cooperación número 3 En el cual hacemos una labor muy importante para prepararnos Hoy en el presente a un futuro de pronto desastre que pueda presentarse en todo el continente Las fuerzas aéreas se preparan desde ya Aportando con aeronaves especializadas, tripulaciones, entrenadas para este tipo de misión ¿Cuánto personas han desplegado en Colombia para este tipo de agro? Hemos tenido 26 hombres en los cuales hombres y mujeres de diferentes especialidades vienen a participar ¿En cuánto ayuda? Con dos máquinas, dos aeronaves, aeronaves de transporte medicalizadas y aeronaves de transporte para abastecimiento ¿La parte operativa sería rescate? ¿Absoluto? Correcto, todo va enfocado en esta misión, poder utilizarlas con máquinas para rescate ¿Es la primera vez que viene usted a Perú, específicamente a la provincia de Pisco? Pisco, sí, ya he estado varias veces aquí en este país Siempre vamos a estar listos ¿Cuál es tu cargo, Pisco? Soy oficial piloto de Colombia de Colombia ¿Colombia? De Colombia Bienvenida a Perú en todo caso Muchas gracias, buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!